El equipo Aguilas 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 Así es en los seis triunfos con una derrota de Aguilas El equipo Aguilas El equipo Aguilas El equipo Aguilas Aguilas El equipo 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 Aguilas iniciarse el juego por el campeonato nacional de México Ricardo Strebel número 45 de espalda a ustedes, es el que está atrás a devolver la patada la devolución es hasta la yarda 24 los corredores son Rodolfo Ruiz número 36, Jaime González número 34 es un pase sorpresa en la primera jugada largo, largo, incompleto por el lado derecho a la 25, a la yarda 27 aproximadamente Rodolfo Ruiz a la patada buena patada, está botando un buen bote tomada por Esquivel, detenido casi inmediatamente Juan Paz Alfredo Bustamante, número 79 defensivo de Águilas Blancas por el lado izquierdo, Juan Lugo llevando el balón avance de una yarda también, cuarta oportunidad Cristillo número 16 colocando a su gente ahora sí está la formación triple opción con el balón el número 36 Rodolfo Ruiz por el lado derecho hay un avance de unas 5 yardas segunda oportunidad la yarda 19 de su propio campo Bustillos con la pelota viene, viene el pase lateral corto avance patada del encuentro está parado en la zona de anotación buena patada y buen bote una vez más Esquivel buena devolución jugada directa de Juan Lugo número 14 llevó a la pelota para un avance de 2 tercera oportunidad 4 por avanzar primero y 10 Águilas Blancas lleva 1 dominio de defensivas en el primer cuarto Gustavo Estrada buena devolución va por el lado derecho sigue, sigue trae el número 45 hasta la yarda 22 de Águilas Reales magnífica devolución presión detenido atrás penetración de Jaime Antoniano número 85 Ponce detenido atrás Gustavo Estrada el pateador de Águilas Reales colocado Gustillo Carlos Gustillo número 35 con una devolución bueno Gustillo sigue con vida aunque no no pudo avanzar por el lado izquierdo más bien parece que perdieron una yarda en la jugada segunda oportunidad 11 por avanzar ambos equipos probando distintas formas de ataque pero las defensivas no han permitido nada este corredor Carlos Gustillo cruce es hermano del coreback Antonio Gustillo pues ahí está el pase la tisner número 43 completando en la yarda 32 que hay las blancas sigue al ataque ahí viene Gustillo con la pelota corto avance no es tira largo La primera es el 43, esta es cartas número 42, ahí está la repetición, un pase precioso de Bustillos, ahí está. Simplemente, Esquivel, número 20, Águilas Reales, saltó, pero no lo suficiente, cartas a notas, 6 por 0, Águilas Blancas. Guzmán Vera trata de colocar el punto número 7. En el aire, perfecto, Águilas Blancas del Politécnico, logra la primera anotación, 7, Águilas Reales, 0. Tiene la devolución a la 15, 20, 25, 30, 35, magnífica devolución. Cruzó la 40, está para el equipo universitario. Martínez va a tirar, cambia de opinión, más bien se la cambian la opinión y lo detienen atrás. Patlán toma la patada, a la yarda 20. Huesca tira, se le fue, no, la agarró. Y el árbitro lo acabó de rematar. En fin, pase completo, extraordinario, volatisner. Y ahí está el marcador cuando estamos en el segundo cuarto, 7 por 0 en favor del Politécnico. Otra jugada directa, 2, máximo 3. Lugo, primero y 10, y más, le sobró. Universitario al ataque. Buen engaño de Alfonso Martínez, interceptado. Águilas Blancas, intercepta y es Patlán, del año número 40. La yarda 37 del campo del Politécnico. Pase completo. Latisner, número 43. Es David Marino, número 12, quien está dirigiendo la ofensiva de Águilas Blancas. Ahí está la repetición. El pase. Y el engarce. Ha habido pocos pases y pocos castigos. Ha sido un juego bien llevado por ambos conjuntos. Jugada cruzada, ahí está un buen hueco. Rodolfo Vázquez, con un buen avance. 10 por avanzar. Martínez, buscando a quien tirar. Va a correr. Se cruza la 40, 45, 50, 45, 40, 35. Por allá, primer y 10. Primer y 10. Martínez, ahora sí tira. Completo. Carlos Rosado, en la yarda 25. Martínez, entrega la pelota. Vamos a ver. Les faltó un poquito. Media yarda para anotar. Parece que fue el Medo el que llevó ese balón. No estoy seguro. Segunda oportunidad y como un balón para anotar. Segunda oportunidad. Aneta. Antonio Cosgaya, número 42, que acababa de entrar al campo. Ahí está la repetición. El juego se pone 7 por 6 en favor del Politécnico. Y viene ahora el intento del extra. Acuerden, en fútbol americano colegial, la opción del extra es de 1 o 2 puntos. De 1 por patada, de 2 por pase de corrida. Listo, la patada. La pelota. No, no, no. No fue bueno. El juego queda 7 por 6 en favor de Águilas Blancas. Hay una pausa y regresamos en un momento. ¡Por afuera, Fito! Martínez, Alfonso, presionado, detenido atrás. La ceremonia de entrega de banderines. No quiero interrumpirte. Tus comentarios son muy interesantes. Pero Chasha Montenegro lo es también. La madrina de Águilas Reales. Aquí estamos en el medio tiempo. Bueno, ha habido pocos castigos. Ha sido un juego duro, pero limpio hasta el momento. Lo que se ha visto. Los castigos han venido principalmente de, pues, el nerviosismo, off-sides, movimientos ilegales, cosas de esas. Pero, realmente bastante, bastante bien llevado el asunto. Creo que los últimos 30 minutos de juego van a ser sensacionales. Hubo un solo lastimado, Fernando. Fue el número 70. El tackle defensivo del equipo de Águilas Reales. Que, según se nos reporta, se ha estado recuperando ya en la banca. Aquí está. Sí, los jugadores que se despiden, verán su último... Su último año. Van a tener ahí su... Fotografía. Magnífico partido para retirarse. Jugando por el campeonato nacional. Campeonato que, por dos años, se había ido al tecnológico de Monterrey. Patea el equipo de Águilas Blancas para abrir la segunda mitad. José Guzmán Vera contando a sus 10 compañeros. Tienen que ser 10 y el 11. Y todo listo para dar la patada de salida. Gustavo Estrada, número 7. Es el pateador. Sobre el azul cielo de México. Se dibuja la pelota que es tomada por Ricardo Estrebel. Va por el lado izquierdo. Detenido. La yarda 44 de su propio campo. Bustillos a la 45, 50, 45 del campo contrario. Y creo que un primer y 10. Tercer oportunidad. Vamos a decir tres yardas y media por avanzar. Guzmán Vera va a intentar un gol de campo. De 45 y 10, 55 yardas en total. Parece que la rozaron la pelota. La va a correr a la 10, a la 15, a la 20, a la 25, cerca de la 30. Gustavo Esquivel, número 20. Dio la impresión de que rozaron la pelota. No llegó. Marcador Águilas Blancas del Politécnico. 7, Águilas Reales de la Universidad Nacional. Final 6, una pasa y regresamos en un momento. Alfonso Martínez con la pelota. Bola solta, bola solta. Cambio del campo. Vamos a ver. Le están dando la bola al Politécnico. Apenas hiciéramos la repetición. Vamos a ver si puede ser el productor para tratar de analizar. Las reglas dicen que el último jugador que tuvo posesión de la pelota es al que al equipo se le entregan. Eso va a ser el reglamento. El último con una toma difícil y del otro lado del campo le dan la pelota al equipo del Politécnico. Primera oportunidad y es para avanzar. Hay un tiempo cedido, no sé. No hay oportunidad de repetir esa jugada anterior, pero creo que es bastante importante porque hay un cambio ahí de posesión del balón. Ahí las blancas en este cuarto han lanzado un solo paso. Estillos va al aire, al aire, al aire, interceptado. Interceptado, balón de Águilas Reales. En dos ocasiones Águilas Reales ha detenido la ofensiva de Águilas Blancas y una ocasión Águilas Blancas ha detenido la ofensiva de Águilas Reales. Totalas defensivas imponiéndose hasta el momento en este tercer cuarto del partido. Todavía diferencia de un punto en favor del equipo Politécnico 7 a 6. Están las acciones sumamente reivindicadas. No hay quien domine hasta el momento. La diferencia es la que dice el marcador. Lugo con la pelota, número 14, se quita bien a uno. ¡El avance! Abajo, 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 cámara. Primero y diez. Dignos contendientes del Cetro Nacional. Primera oportunidad. Martínez la trae. Detenido. Rosado, número nueve por acá estaba solo, pero... La bola es de vuelta hasta la yarda 45 del campo de Águilas Blancas. De nuevo, tercera oportunidad. Pero ahora necesitan bastante para el primero y diez. Once, Lugo por el centro. Buen avance. Buen hueco para Lugo. Ha sido el mejor corredor de Águilas Reales. Número catorce. Y diez. Cuarta oportunidad y ocho. Van a intentar el gol de campo. Allá va la patada. Posición, entonces, en tu yarda 20. El marcador sigue igual. Y es primera oportunidad. Diez por avanzar. Estrebe, número 45. Cortándose bien. Bien, muy bien. Sigue avanzando. Ahora es a base de velocidad. Se va a la diez, a la cinco. Anota. Sensacional corrida de Ricardo Estrebe. La mejor del día. Ochenta y ajas. Primero por el lado derecho. Ahí verán en la repetición. Luego el lado izquierdo. Se cortó muy bien. Y anota el equipo de Águilas Blancas. Extraordinaria corrida. Vean el corte ahí. Ochenta yardas poniendo el marcador. Trece por seis. En favor del equipo de Águilas Blancas. Jugada sorpresiva. Así ha tenido que hacer las anotaciones. Porque una sentida sostenida. Ninguno de los dos equipos lo ha podido hacer por mucho tiempo. Uy, se vino antes. Trató de correr, pero ustedes vieron uno de los jugadores de Águilas Reales que pasó solo antes de la patada. Se anticipó al conteo. Otra vez. Vienen antes Águilas Reales, pero la patada es buena. El equipo del Politécnico probablemente opte por la jugada y acepte su punto extra. Listo para dar la patada de salida. Catorce, seis. Politécnico. Alfonso se va a tirar. Tira incompleto. Vigido a Vázquez, número treinta y dos. No tiene éxito. Alfonso Martínez, número diez, no ha regresado al campo desde aquella vez que lo tatuaron y cayó sobre la pelota en su estómago. Cogiendo más de su pierna, mientras sustituirlo, Eduardo Cepeda, número doce. Terminó el tercer cuarto, amigos aficionados, con la anotación Águilas Blancas del Politécnico. Catorce, Águilas Reales de la Universidad Autónoma de México, seis. Lugo. A la quince, cerca de la diez. Hilario Canseco, van por tres, o van por siete, y parece que van a seguir avanzando. Entró al campo, Lidio Escudero, número treinta y uno, con alguna jugada, enviada por el entrenador. Cuarta oportunidad, dos yardas y media por avanzar. Cepeda. Tira. Anota. Es completo el paso. Anotación, Eduardo Silva, número dieciséis. Completa el envío en la zona de anotación. Y el juego se pone catorce a doce. En favor de Águilas Blancas del Politécnico. Y qué final parece que nos esperan, amigos aficionados, en este partido. Dos hombros abiertos al lado izquierdo. Abiertos al lado izquierdo. Cusado, número nueve. Y básquet número treinta y dos. Ahí va el pase. Incompleto. Y ahora son dos puntos los que vienen pesando. Los dos extras han sido fallados. Patada de salida. Dentro de la zona de anotación, Strebel saliendo. Ya corrió unas ochenta yardas. Esta fue de diecisiete. González, número treinta y cuatro con el balón. Marino con la pelota. Por el lado izquierdo, tratando de golpear la esquina. Lo hace, consigue el primer diez. Sale del campo cerca de la cuarenta. ¡Cala, cala! Por el lado izquierdo, primero y diez. Sigue avanzando. Magnífico avance. Rodolfo Ruiz. Marino. Allá va. Lo bloquean. Encuentra un huequito. Buen avance. Bola suelta. Ahí la reales recupera. El daño de Cepeda y suelta el brazo. Largo, largo, incompleto. Dirigido a Rosado Stevens, número nueve. Estaba bien cubierto a la defensiva. Bueno, pues cuando se juega así y tan parejo, a veces es un error el que decide la cosa. Vamos a ver. Gustavo Estrada. Le mete el pie a la pelota. Bola suelta. Y recupera a Aguilas Blancas. Hablando errores. Marino entregándole a Estrebel. Estrebel viene por fuera. Consigue cinco. Diez. Quince, veinte, veinticinco. Ya se fue. Parece que se va a ir. Se corta. Allá viene otra de ochenta yardas de Ricardo Estrebel. Así ha notado el Politécnico. Un pase de sesenta, dos corridas de ochenta. Ricardo Estrebel, vean la repetición. Qué bien, qué bien ha corrido el día de hoy. Y luego aquí el corte, cuando sería un solo defensivo en frente. Y el corte y el cambio de cámara. Bien, por el productor del juego. Veinte a doce. El marcador, Guzmán Vera, lo hace veintiuno. Aguilas Blancas, doce, Aguilas Reales. Cuando nos acercamos a los últimos minutos de juego. Aguilas Blancas ya en buena posición. Está ganando por nueve puntos. Y Aguilas Reales tendría que anotar dos veces. Guzmán Vera, listos, contando a su gente. Somos once, vámonos. Y acabamos los últimos minutos del encuentro. Veintidós. A doce el marcador en favor de Aguilas Blancas. Paseé, cortito, completo, Almedo. Parece que consigue el primer y diez. En los últimos momentos van a arriesgarse. Cuarta oportunidad, necesitan dos y media. Por avanzar, Cepeda suelta el brazo completo. Rosado Stevens, primer y diez. A la yarda veinte. Del campo de Aguilas Blancas. Cepeda. Largo, largo, largo. Anota. Magnífica recepción. Silva, otra vez, número dieciséis. Tendiéndose cuán largo era en la zona de notación. Vean, por favor, la repetición. La magnífica recepción de este muchacho, Eduardo Silva, número dieciséis. Veintiuno a dieciocho el marcador. ... de Silva por paso del doctor Evac Cepeda. Precioso, precioso enguerzo. Y en lado el intento del extra por parte del equipo de Aguilas Reales. Ya falta poco para que el juego termine. El tiempo, pues, lo llevan los árbitros. Pero se han jugado ya cerca de veintinueve minutos del último cuarto. Lo cual vale... Bueno. Veintiuno a diecinueve se pone el marcador. Lo cual equivale casi siempre a dos por uno. Dos minutos de juego por minuto de tiempo efectivo. Así es que debe estar cerca de terminar el juego. Primera oportunidad, diez por avanzar. Van a cuidar la pelota, no soltarla como dé lugar. Por el lado derecho, Rafael Icar, número treinta y dos. Jugador por Ruiz, por el lado derecho. Un buen avance. Sigue avanzando. Sigue, sigue. Al fin es detenido. Por Carlos Hernández Peña, número cinco. El equipo de Aguilas Reales únicamente dos primeros y dieces. Uno por castigo y uno por pase. Esta puede ser la última jugada del partido. Marino simplemente se cae sobre la pelota. Los ángulos un poco caldeados. Marquen ahí un paulo. Quizá a los dos equipos, sí. Corriendo en el último último. No, creo que tiene que tener un reloj. Ahora sí hay un reloj otra vez. En cinco, se ha acabado. Y se acabó. Y el equipo de las Águilas Blancas del Politécnico son campeones nacionales. En 1973, en un juego sumamente peleado. Derrotando a Águilas Reales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 21 a 19. En un juego donde ninguno de los dos equipos, podemos decir, que dominó al otro. Fueron altibajas. No fue muy reñido. Un juego muy peleado, bastante limpiamente jugado. Y con su experiencia en el resultado y en el marcador final. Dos puntos, 21 a 19. Celebración para los aficionados del Politécnico esta noche. Ha sido un camino largo y duro, como dicen. Pero los caminos largos y duro son los más sabrosos. Cuando se puede llegar a disfrutar de la recompensa de los jugadores. Marcados en hombros ahí por sus partidarios. Claro, nosotros añadimos nuestras felicitaciones al equipo del Politécnico. A los jugadores de Águilas Blancas. Al entrenador doctor Jacinto Lucea. A la madrina de Águilas Reales. Y también al equipo de Águilas Reales. Y al doctor Hilario Canseco. Que pelearon muy, muy bien este partido. Este video está producido para recordar una gran gesta deportiva. Y a los actores que participaron en ella. Agradecemos el apoyo y las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. Principalmente al IPN y a sus autoridades. A la comunidad Politécnica. A los aficionados. Y a la porra institucional que siempre ha acompañado a nuestro equipo. Y en especial a todos esos grandes jugadores. Que ahora están bajo las órdenes del gran Head Coach del Universo. ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Oy mi técnico!